Oye, mi querido Sergio, ahora sí que te pasaste de folclórico, ¿no? Pero, ¿por qué? Yo te dije, Ricardo, que a una embajada, ¿no? Que íbamos a ir a comer a una embajada. Pues sí, pero... Mira, ve aquí, la embajada Jaroche. Esta es la embajada Jaroche. Me parece muy gustosa. Famosísima, aquí en la colonia Roma. En el mero corazón de la Roma. En el mero corazón, pero mira... Bueno, me parece muy bien. Es un lugar maravilloso, se come bien, pero además se baila y se baila... Mira, ahí está el dueño, Leo López. Vente, te lo presento. Me parece muy bien. Don Leo, ¿cómo estamos? Mira, Leo López, Ricardo Rocha. Aquí con mi guía espiritual. Aquí lo estoy convenciendo de venir al mundo diplomático, venir a la embajada Jaroche. Con mi guía espiritual, el señor Sarmiento, que ahora me sorprende felizmente con este lugar. Aquí ha oído, es casi, casi legendario este lugar, ¿no? Sí, hace 25 años teniendo aquí. Música Viva Diario. Digo, jueves, viernes, viernes. Acá estamos oyendo, ya se oye bien el truco, ¿eh? Así es. Se pone bien, ¿no? Además, porque la gente viene, come y además baila temprano, ¿no? Así es, todo esto es temprano, para no desvegarse mucho. ¿Y es música tropical siempre? Regularmente es puro son. Puro son, puro son. Son montuno. Son montuno, eso es. Es un poco cubano. Son cubano y son, y un poquito de son, bueno, son jarocho hay, existe el son jarocho. No, es, todos son cubanos. Todo es, viene de Cuba. Bueno. Oye, ¿y qué tal la comida? ¿Podemos ver la carta? Por favor. A ver. Permítame una carta, señorita. Bueno, te vas a sorprender de lo amplio que es la carta. ¿Por qué tan extensa es la cocina veracruzana en general? Porque Veracruz es un estado larguisísimo. A lo largo del Golfo. Tenemos comida en la zona norte, comida en la zona centro y en la zona sur. Son tres distintas. Tres cocinas. El totonacapan es mucha masa, picaditas, empanaditas. La zona centro son ya más refinados. Entonces, tienen un arroz a la tumbada, que viene, le dicen los carochos que es una paella caldosa. Y, don Leo, ¿a ti qué es lo que más te gusta de tu carta? De mi carta, voy a pecar. Es toda. Toda verdad. Hoy es una carta extensísima. Tenemos cocteles, pescados enteros, sugerencias, caldos, platillos ya más elaborados, filetes de diferentes. Este tipo, tamales, bueno, algo verdaderamente sensacional. No, el tamal es el tamal ranchero clásico de toda la zona del estado de Veracruz. Masa con carne de puerto y una salsa extraordinaria. ¿Y es cierto que esto se ha convertido en la verdadera embajada de los carochos aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma? Hace mucho tiempo la idea era que toda la gente veracruzana radicada en el Instituto Federal llega aquí y hay cada último sábado, en el último sábado de cada mes, hay un desayuno jarocho que empieza a las 10 de la mañana y termina hasta que se va el último parroquiano que viene siendo a las 1 o 2 de la mañana. Entre las leyendas de la embajada, es verdad que ha sido mencionada en artículos muy importantes de medios como el extranjero. Bueno, a mí me consta que yo alguna vez lo leí, pero cuéntanos. Sí, ha venido mucha gente, muchos amigos de comunicación, sobre todo la reportera de Asuntos Políticos para América Latina, que estuvo en alguna ocasión aquí con el Washington, pues. ¿Y qué pasó? Bueno, escribió un buen artículo. Un artículo entrañable, un artículo que hablaba de la embajada jarocha como un lugar, fue realmente como un remanso de tranquilidad y de música, por supuesto. Porque además tú eres, entiendo, hijo de un gran periodista, me decías, no sé quién. Ah, sí, don Miguel López Obrador. Ah, mira, mi querido Miguel, un periodista, además muy querido y muy respetado por todos nosotros en el medio. Pero, ¿cuándo se te ocurrió poner música? Porque finalmente es un buen restaurante, pero ¿cuándo se te ocurrió poner música? Trajimos lo que había en el puerto, en el puerto a las 3 de 4 de la tarde ya había música, en el entonces, y aquí lo hicimos igual, a las 4 de la tarde empezamos con la música. Bueno, pero ¿qué tal se pone? Pero, mira, escucha la música, porque aquí es parte del restaurante, pero arriba es donde se pone bueno, ¿no es así? Yo los invito a ver, vamos a ver, me parece muy bien. No, Sarmiento, Sarmiento ataca de nuevo, la bailada. Oye, qué buen ambiente, no parecen las 4 de la tarde. Muy bien, qué rico el grupo, eh. Esto acá es muy sabroso. O sea, embajada en serio, puro veracruz aquí. Yo quiero saber si te dan placas diplomáticas por tener la embajada Jaroja. Eso está bueno, me parece muy bien. Y yo te agradezco mucho porque es toda una experiencia, eh. Es un lugar completamente inusitado, a mí me gusta muchísimo. Vamos a oírlo un tantito, es una gran canción esta, además. La luvia del color de los perigales, a ver, Sergio, y rumor de manantiales, para que veas que yo lo sé. Eres más guapo que un recuerdo. ¿A ver qué? Eres más guapo que un recuerdo. Somos, el señor Sarmiento y yo, más guapos que los recuerdos. Gracias por traerme una almacada. Aquí te trae té. Yo sé que tú eres muy fino y eres del muy aristocrático y residencial barrio de Tepito, pero pensé que en la Roma te podíamos recibir bien. Bueno, también. Tiene que probar los platillos. Vamos a comer, por supuesto, muy sabroso. Y muchas gracias de nuevo por este regalo. Ya me pusiste, como dicen, la vara muy alta. Tengo que pensar bien ahora dónde te llevo yo. Vamos a ver. O sea, la próxima, o sea, la otra empajada, eso te lo aseguro. Y nuestra próxima excursión o incursión de dos hijos sin cuidado. Seguimos, seguimos con el programa. Seguimos con el programa y nos quedamos aquí hasta morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!